Al ritmo del palo de mayo sacaron sus mejores pasos los estudiantes del Colegio República de Cuba en Managua, para despedir con alegría el ciclo escolar 2023. Nuestro gobierno se ha preocupado por dar estabilidad, por dar permanencia a los niños. Tenemos los programas emblemáticos como la merienda escolar, que es una de las cosas que ha impactado grandemente en los colegios, en los centros escolares, porque los padres mandan a sus niños para que hagan su merienda, porque sabemos y conocemos que hay familias que desde la mañana los padres de familia van a su trabajo, y es aquí donde vienen a hacer su desayuno los niños, y ese es un gran impacto que ha causado. En Paz y Amor celebraron que finalizaron el año escolar con un 96% de rendimiento académico y un 99% de retención estudiantil. Me gustaron todas las clases, lo que es creciendo en valores, lenguas, matemáticas y todas las clases están muy bonitas. Le doy que sigan estudiando y sigan aprendiendo más y más para que lleguen a ser alguien en la vida. ¿Para qué grado vas? Sexto grado. La mayoría puso de su parte para poder lograr transcurrir este año escolar con buenas calificaciones, tener un buen rendimiento académico, y pues es la alegría de todos, que siempre obtenemos al menos un 90% de los niños que pasen a su siguiente año escolar. En secundaria también el sistema educativo obtuvo buen promedio. En secundaria el 91%, con 97% de retención escolar. Entonces son éxitos que estamos el día de hoy culminando, festejando. No es solo la alegría, pues la algarabía de los niños, la piñata, la despedida, sino los grandes logros que hemos alcanzado en este año. En el Colegio República de Cuba para el ciclo escolar 2024 se espera atender a 1.850 estudiantes en los turnos matutino y vespertino, en las modalidades de primaria y secundaria regular. Reina Ramírez, Lo que se vive.